Charlie, por favor. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la siente? Esto ya me parece muy intentador el chocolate de dulce leche asociados a la ricota. Es rica, es rica, es rica. Bueno, usted promete que se puede hacer, es fácil. Ya la de ricota clásica la hemos hecho muchas veces. Esta tiene una base mucho más fácil, no tiene ninguna masa, ninguna masa quebrada. Solamente la base de esta torta va a ser una base de galletitas de chocolate, Cala. En el que compras unas buenas galletitas de chocolate, yo las voy a ir procesando. Lo podés hacer con la mano directamente, con un palote. En una bolsa, ¿no? En una bolsa, exacto. Uy, pará, mirá estos dos, Ambrosio Coronel. Che, ¿qué es eso? ¿Cómo estaba el cordero? Che, era para después de las cuatro, papá. Está bonito. Está espectacular, Cala. Bueno, me alegro, me alegro. Un provecho, che. Me alegro. Uno comiendo el poste. Vio que muchos dicen, ¿qué hace con la...? Mucha gente pregunta. Claro. ¿Qué hacen con la comida? No te dejan almorzar, viejo. Se come. Se come. Se come. ¿Hacés justicia vos que podés, Marco? Saltrón de la liga, po. Che, entonces, primero, procesar 300 gramos de galletitas, en este caso, de chocolate. Sí, es 8. A que le vamos a incorporar 100 gramos de manteca derretida. Bueno. Una vez que procesaste toda la galleta de chocolate, ahora terminás de procesar y de unificar toda la manteca derretida. O sea, va a quedar como un pega-pega. La idea es que quede como un pega-pega y que sea la base de esta torta de ricotta, Cala. Bien. Hola, Romy, ¿cómo estás? ¿Bien? Cala. Ahí está, ¿eh? Está perfecto. Che, Romy empieza a tomar sol, que ya hace unos dos días está blanquita. No, 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 no. Pero no hace mal eso. No hace mal. ¿Qué hicieron para el día de la primavera? Yo no estuve. Para el día de la primavera, ya le contamos, pero un poquito. No, no, ellos se fueron a Vicente López. Nos fuimos a Vicente López, Cala. Al Paseo del Vien, al Paseo de la Corte. Del Vien, al Paseo del Vien. Al lado del río. Exactamente. Estuvimos con Pablito Martín. Con Pablito Martín. Que le manda saludos. Muy bien. Yo me quedé acá con Diego Sibori. Diego Sibori, ¿ahora qué? ¿Dónde está? Diego Sibori, quiero decir algo. Diga. Tuvo que apagar la televisión porque está en la casa más o menos. Ahí está medio enfermucho. Sigue pochucho, ¿eh? ¿Qué pasa, Diego? Y soñaba con que esta torta tuviera frutas. Claro. Pero no. Ahora se las ponemos arriba, Diego. Frutas tuvo ayer la torta. Le vamos a poner una nana arriba. Claro. Tuvo frutillas. Che, y ahora, molde, en este caso, de 26 y lo que tenés que hacer, Cala, es ir haciendo las parecitas, ¿eh? Que va a ir a cubrir. Con esta base de galletita vas haciendo las paredes. 300 gramos de galletitas de chocolate más 100 gramos de manteca derretida. Nada más en la base. ¿Querés ponerle un licorcito? ¿Cómo no? Iría bien, ¿no? ¿No, Simena? Me encantaría, ¿eh? Un coñacito, un Wisconsin, un licor de chocolate, un ron. ¿Cómo que no? Che, le mandamos saludos a Diego Sibori, ¿eh? Un ratito, Diego. Hay un virus loco dando vuelta. También afectó a mi familia, a Encito, pero por cierto está bien. Pero hay un virus... Aladio, papi. Te amo, mi amor. Te amo, te amo, te amo. Che, y lo que tenés que decir, aplastar un poquito, dale un poco de frío, mientras vos vas a hacer el relleno, ¿eh? Pero la idea es ir armando ahí bien las parecitas. Esta base no se cuece en el horno. Va al frío. No tiene una precaución, va al frío un poco y después sí va a ir al horno, porque el relleno sí, la torta en sí, va a tener una cocción al horno, Cala. Dale un toque de frío y usted tiene que decir algo. Mire, le está poniendo un cartelito. Hola, Pato, ¿cómo andás? ¿Qué rico esto? Es una delicia. ¿Quién nos visita hoy? ¿Cómo va el partido, Cala? No sé, no escucho nada. No escucho nada, no escucho nada. Bueno, sí, hombre, sí. Rebelde, rebelde con causa, bueno. Sin causa. ¿Qué tengo acá para el relleno? Le decimos que de ricota. Toma, esto me lo despachan. El primer buzón, donde lo encuentre, me lo pone. Ya está todo firmado. ¿El remitente, todo está? Sí, está todo. ¿Seguro, no? ¿Qué había? No, un gozo. ¿Lo importante? Algo muy importante. ¿Qué está haciendo con estos huevos? Che, ricota. Tengo 600 gramos de ricota, al cual vamos a incorporar, Cala, dos huevitos. Solamente dos huevos. Le vamos a poner un poco de ralladura de limón, que va muy bien con la ricota. En esta receta va a ir espectacular. Así que siempre... Me encanta cómo queda con el limón. Queda espectacular. Siempre la parte amarilla, no la blanca, que es amarguita. Le pones buena cantidad de ralladura de limón. Puede ser también de naranja, que va muy bien con el chocolate. Pero el limón también, ¿eh? Pero el limón va bien. Exactamente. Y tengo que rallar el chile. Sí, aprovechen el WhatsApp si nos están viendo. Míralo el número de nuevo. Usted ya sabe, es el 1161774525. Y por ahí, ¿tiene alguna duda? O alguna, imagina yo, ¿le pondría algún accesorio distinto a esta torta de ricota? Ah, ese está bueno. Ay, pobrecito. Ese es el del WhatsApp. ¿Ves? A ver, ¿por qué no se me corre, hijo? Veo la torta, que se va a hacer en cocinero si no me baja la temperatura. Aflojen. ¡Bienito! Diego, tranquilo, bicho. Así es que estaba para el chucho, ¿eh? ¿Cuánto dice ese termómetro? No sé, estaba más. ¿Llegaste a 40, Pipino? Tíralo una frutilla. Y le están poniendo la música, ¿se acuerda de esta música del mundo del profesional? Peliculón. Música del italiano este, que me encanta, de que hace las músicas de todas las películas de... ¿Ennio Morricone? De Morricone, exactamente. De Morricone. De Morricone, grosso, grosso. Todavía vive, ¿eh? Hace poquito di un concierto a los 80 y pico de año. 80 y pico de año. Grosso, Ennio Morricone. Un grosso total. Y esta música del profesional... De la misión. De la misión también. La cantidad de música de película que hizo ese hombre. Cinema Paradiso, obviamente. Entonces, 600 gramos de ricota, le puse ralladura de un limón que le queda bien, le puse dos huevos, le voy a poner una cucharada de azúcar, nada más, porque recordamos que va a tener la leche condensada. Sí. Con una buena cucharada de azúcar va muy bien, pero tengo un secretito. Yo también tengo un secretito. Dale, Gonzalo. Sí. Pero compartilo con todos. No, lo voy a repartir con mi público. ¡Con mi público! ¿Es necesario todo ese ademán? ¡Qué ortiga! Al relleno, ponle dos buenas cucharadas de almidón de maíz para que te quede bien, 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 bien sostenido el relleno. Dos buenas cucharadas de almidón de maíz para que el relleno te quede bien sostenido. Muchas gracias por todo. Esto fue todo por hoy. Gracias. No me toma la antena. No escuché eso. La antena no me agarra. La giro. ¿Qué era el secretario? ¿La leche condensada? No, que los quiero mucho, chicos. Y yo también. Me quiero el té. No sabes lo que te queremos, Juan. Entonces, ya el público lo sabe. Gracias. Que le estoy poniendo dos buenas cucharadas. Yo le voy a contar al público también. ¿Qué le va a contar? Yo hay aparte de Sandro Fogel. ¿Quién está? Que viene de Río Negro a cocinar. Viene Soledad Barruti. Muy bien. Y nos va a enseñar qué comemos cuando comemos. Y nos va a analizar todas las comiditas. A ver si eso es ricota de verdad. Parece novedad, pero no lo es tanto. A veces, viste, te haces llevar por lo que dice el frasco y qué sé yo. Y no tiene. Y se engaña. Y ni tiene eso. Cualquier cosa. Che, permiso, eh, que quiero entrar a ver cómo viene el tema del WhatsApp. Sí, a ver, dale, dale. Pará un segundo que entro acá. Entonces, la pregunta sería... Sí. ¿Cómo sería la pregunta, bichito? A ver, pará, que no alcanzo a leer. ¿Cómo sería la pregunta, mi amor? Ya está para el populista, eh. Acá está, mirá. O sea, no, qué bonito. El queso crema. Sí. ¿Se puede reemplazar por la ricota, dicen acá? Me pusieron ricota con doble T. Sí, sí, estamos en Italia. Se ve que viene de Italia. Por eso haría una mezcla entre las dos, ¿no? Un poquito de ricota. Acá está entrando otro WhatsApp que pregunta si se puede mezclar. Por ahí... Si se puede mezclar. Sí, se puede mezclar, obviamente. Mezclar una parte de ricota y una parte de queso crema. El firme mejor, el firme mejor. El firme. Siempre hablamos de un queso crema, el firme. Pero, ¿cómo podría ser el otro? Porque tiene los huevos. Exactamente. En WhatsApp como loco. Mire esto, cala, mandaron una fotito. Esta no se puede... No, 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 no. ¿En serio? ¿Qué barro? Con la torta de ricota. ¿En serio? Sí, compartí. No se puede mandar cualquier cosa, eh. Es público el WhatsApp, ojo. Impresionante. Sí. Repetí el número así todos, pipea, andale. ¿Cómo se lo logró? 11, 6, 1, 7, 7, 4, 5, 7, 7, 7, 2, 5. Ahí está. Pícaro. Pícaro. Sí. Le está faltando algo maravilloso. La mejor. Oro le está faltando esto. Mirá lo que le voy a poner, chicos. Porque le había puesto una cucharada de azúcar. Mirá lo que es esto. Esto es una delicia. Para resaltar el sabor de tus postres y hacerlos mucho más cremosos, o simplemente darle un toque especial a todas tus preparaciones, hace todo más rico con leche condensada. Nestle, busca tu receta preferida en lechecondensada.com.ar Y yo me quedo con leche condensada. Hace todo más rico con leche condensada Nestle. Es que se ríe. Porque yo me quedé como claro, ¿viste? Y yo me quedé como, ¿está preparado? Claro, bloquea, bloquea. Ahí está. ¿Qué cuenta eso? Muchas gracias. Che, un pote. Le había puesto ya. Le había puesto ya. Le había puesto ya. El dedito haría en casa. Qué rico es esto. Tiene que esos cinco segundos lo paga vos, ¿eh? En los campamentos en el sur, si ya no va a venir la puerta a casa, ¿no? En los campamentos en el sur, el que tenía leche condensada era, digamos... A ver si no es el rey. Campeón, ¿eh? Era el rey salojón. Che, un pote de leche condensada entonces, ya le había puesto una cucharada de azúcar y mezclamos tuti, tuti, tuti. 600 gramos de ricota, dos huevos, cucharada de azúcar, pote de leche condensada. Exactamente. Sazufi. Y la rasadura de limón. ¡Ah! ¡Mirá usted! La base la había mandado en la heladera y le puse un poquito de dulce de leche repostero ahí. Vamos a mostrarle bien ahí. ¡Hiciste muy bien! ¡Hiciste muy bien! Y si lo hacemos, lo hacemos bien. Una cantidad de dulce de leche y todo este relleno va a parar. La combinación es perfecta. Rico, rico, rico. Esto va a ir al horno, obviamente. Mirá, acá sos justo, 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 porque le había hecho las paredes bien altas. Las medianeras se las hice bien altas. Y esto va a ir al horno. ¿Cuánto tiempo va a ir a un horno? A 40 minutos de horno a 160. Un horno medio por 40 minutos. La idea es que por ahí, a mitad de cocción, tapala con un papel aluminio para que no se te dore mucho la parte superior y dejarla enfriar. Porque tiene que cocinar todo el conjunto. Exactamente. ¿Solo con dos huevitos? Solamente dos huevos, pero le habíamos puesto dos buenas cucharadas de almidón de maíz para que... ¡Ah, eso no me había dicho! Para que tiene más hostia. Y repite los ingredientes. Haga una lista. A ver. Haga una lista. 600 gramos de ricota. Para el relleno, 600 gramos de ricota, dos huevos, ralladura de limón, una cucharada de azúcar, un pote de leche condensada y dos cucharadas de almidón de maíz. Nada más que eso, lo ponemos directamente a la base, que era, la base era, recuerden, 300 gramos de galleta de chocolate con 100 gramos de manteca de recuida. Ah, y dulce de leche repostero lo habíamos puesto a la base de la galletita. ¿Y al horno cuánto tiempo? 40 minutos, horno medio, cala. Y ahora vas a espolveras a último momento con un poquito de azúcar. Navidad blanca. Navidad blanca, noche bianca. Con Vin Cromi. Usted decía Eño Borricone, 80 y pico, fue el cumpleaños del otro, cumplió 90 perulos, Tony Bennett. ¿Quién? ¿Toni Bennett? ¡Moroso! Sí, lo entiendo como Dios, ¿eh? Hicieron un cumpleaños, fueron todos los famosos, hasta fue Lalo Pilato con el marido del buble, que es un gran imitador de Tony Bennett. Pero sí, ¿eh? Canta muy bien igual el buble. Oh, canta muy bien, tiene el estilo. Y hace poquito hicieron un homenaje, y creo que está Lady Gaga, que me sorprendió. Sí, se aman. Se aman, canta con él. Porque está en un dueto con él. ¿En un dueto con él? Es magnífico, recomiéndelo, recomiéndelo. Sí, maravilloso, recital, en homenaje a Tony Bennett, que está Lady Gaga, y creo que hay varios artistas más, pero ella canta casi todo el recital con él, y hacen un dueto espectacular. Qué lindo. Azúcar impalpable por arriba, si querés unas hojitas de menta, y ya está. Es muy simple, y es de cocineros argentinos. ¿Puedes repetirle a la receta? Un aplauso. Vamos a la receta, señor director. La gente que la quiere hacer en su casa, y puede subir la fotito hoy mismo, para que la puedan hacer, torta de ricota con base de galletitas de chocolate. Con el fondo de Tony Bennett, Juanito. Un lujo, eh. La verdad que me podría callar la boca, eh. No, por favor, queremos la receta, Juanito. Para la base, galletitas de chocolate, 300 gramos, y manteca derretida, 100 gramos. Procesas todo y haces la base de la torta. Para el relleno, dos huevitos, ricota 600 gramos, ralladura de un limón, que puede ser de granja, mandarina, el cítrico que a vos más te guste. Azúcar, una cucharada. Acá dice azúcar, cantidad necesaria, pero es una cucharada, va muy bien. Leche condensada, una lata. No le puse esencia de vainilla, pero tranquilamente vos, una cucharadita de esencia de vainilla le podés poner. Almidón de maíz, es muy importante para que quede sostenida, dos cucharadas. Y azúcar impalpable cuando sale de la cocción. Y también dulce de leche repostero, cantidad necesaria para la base de galletitas. ¡Efectáculo! Escúcheme una cosa, esta está para poder cortar, porque cuando la saca del horno la tienen que dejar enfriar, ¿no? Sí, es muy importante dejarla enfriar un ratito, cala. Miren lo que es... Lo rica que son las tortas de ricota. Sí, la torta de ricota ya... Esta es como le puso la leche condensada. Hay todo ahí. Tiene una textura. Leche de leche, leche condensada. Ya la torta de ricota de por sí es un clásico, es muy rica, con un cafecito queda realmente... ¡Mira lo que es esa porción! ¡Dios! ¡Efecta la panza! La panza del francés tiembran, mirá. No le haces así, blum, 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 blum. ¿Te gusta, no, vos? Toma, gracias. Sí, espero que la puedan hacer en su casa, es muy fácil. Sí, apareció una mano y se chorió una... ¿Vos te diste cuenta entre broma y broma? Apareció una mano y se chorió... ¡Acá! No se hagan los giles, ¿eh? Sí, y no es el francés. Agujeron la torta, cala. El francés está con las dos manos en el teleobjetivo ahí. Y la panza le late. Bueno, esta... Le palpilla. Esta es para vos, francés, esta es para vos. Mirá, 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 mirá. Yo sé que yo me río. ¿Para qué? Era un platito, papá. Era un platito, francés. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo puede ser? ¡Para, loco! ¡Che! Pero era para el francés. ¡Para el francés! 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 ¡Qué terrible eso! ¡Dale que me está esperando! ¡Acazando un plato! ¡Losedad Barruti! ¡Para! ¡No, loco! ¡Llamá la cana! Es así. Cuando las cosas son buenas, te las sacan de la mano. Agarrá fuerte aquella, ¿eh? Esta me la llevo. Agarrá la impalpable. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Agarrála, la llevamos. Vamos a buscarla.